Regale su mejor aplauso para el que vive No lo miramos, pero sentimos su presencia en esta noche ¡Vamos! Te doy gracias, señor Por la vida que me das Te doy gracias, señor Por la vida que me das Te doy gracias, señor Pagarte lo puedo Mi vida, señor Y adoro Jesús Quien la vida me das Pagarte lo puedo Y adoro Jesús Quien de la vida me das Y adoro Aleluya, señor Te doy gracias Señor Por la vida que me das Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por la vida que me das A ver te lo puedo A mi vida Señor Y adoro a Jesús Que de la vida me das A ver te lo puedo Y adoro a Jesús Que de la vida me das Aleluya Señor Que de aplauso ¿Tú crees que más local y caigo a Dios?